Música 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 de este lado que es el consorrio que está bailando este lado es este ¿está bien? ¿está bien? ¿te escucha bien? no se escucha bien acá nos va a hacer un monetro paiente que creo que hay mi compañero iba a decir que estamos aquí ahorita se recordamos bailando ahorita se la pucó a la pierna aquí tenemos el técnico vamos a la paliante saludo saludo y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video